saludos amigos de juegos juguetes y coleccionables en esta ocasión traigo para ustedes un unboxing que me llegó esta semana y se trata de el paquete de cuatro figuras de los amos del universo el 40 aniversario de he-man y los amos del universo hecho por mattel creations o las creaciones de mattel y esta es la caja que viene en así como ustedes pueden ver el dibujo trae la figura de 1983 1990 2002 y este 2021 por este lado tiene el logotipo el 40 aniversario en frente las letras de los amos del universo y pues por abajo no tienen nada entonces así viene esta presentación por la parte de afuera y aquí tenemos la parte de adentro es una mini televisión como ustedes pueden ver muy bonito el diseño la verdad que me gustó mucho y todos estos dibujos que tienen aquí todo esto esta presentación que nos da las creaciones de mattel se siente la textura como si en verdad los tornillos esta reja y todo estuviera ahí que fuera realmente de metal por la parte de enfrente tenemos la pantalla y ahorita vamos a hacer un mejor review de este paquete solamente les estoy enseñando lo que vamos a hacer el unboxing de las cuatro figuras de el 40 aniversario de he-man y los amos del universo vamos a abrir ahora el estuche de aquí de este empaque aquí tenemos la ilustración que está bonita la podemos utilizar para un póster si es que así lo decidimos vean ustedes como brillan cuando lo muevo aquí está la ilustración aquí está la ilustración de los ochentas los noventas dos mil y la serie actual que está en netflix una ilustración muy bonita por parte de he-man y los amos del universo así vienen las figuras esta es la de filmation aquí viene también la figura de los noventas viene la de los dos mil y la actual de netflix estas figuras por el reverso de la caja viene con la guía de los shows que pasaban en aquel entonces es una guía de de televisión con la cual salían más programas aparte de las aventuras de he-man o he-man usamos el universo ahora bien estas cajas que están aquí tienen el arte como si fuera un libro ustedes ven aquí y tienen el hueco por por debajo ya que así se sacan las figuras ahí esta la figura de filmation la figura de los noventas la figura de dos mil x y por último la figura de netflix igual estas cajas por atrás traen un arte muy bonito y a diferencia de las de origen estas traen un plástico no vienen selladas traen un plástico que se pueden deslizar para abrir las figuras y así poderlas tener abiertas o cerradas entonces que les parece si sacamos cada una de las figuras vemos los accesorios y cómo están los movimientos cada uno de ellos a ver qué tal les parece entonces juego amigos empecemos a ver la primera figura que es la de filmation como ustedes pueden ver la diferencia con la origen regular que ha salido últimamente empezamos a ver lo que son las botas en color café la origen regular tiene estas esquinas en amarillo también la diferencia sería el cinturón y las dos pulseras de las manos y también el esculpido del rostro ustedes ven las cejas más delineadas y el cabello también el esculpido es diferente además de la pechera ustedes ven que trae el estuche para poner la espada que es esta en un cromo muy bonita la espada se pone de esta manera en esta figura pues esta sería una de las diferencias con las figuras regular de Origins la segunda figura es esta del año 90 de la serie ustedes pueden ver una figura muy bonita las botas en color café oscuro el pantalón en color azul fuerte el cinturón está a una sola pieza junto con la pechera esta pechera se quita de aquí y también vemos el esculpido el esculpido perdón del cabello con su colita y vean ustedes el rostro sus hojas azules que tiene esta figura y tenemos también que trae el estuche para meter la espada igual de un color cromado muy bonita la espada vean ustedes en el otro se puede poner de esta manera en la figura además que también trae su escudo un color dorado muy bonito cromado igual estas serían las primeras dos figuras de esta de este paquete de cuatro piezas del 40 aniversario de master of the unit aquí tenemos la figura de 2000 x esta figura es igual a la figura regular que está saliendo en las nuevas web de moto origins vemos la parte de atrás la pechera café y el esculpido del rostro es diferente junto con el cabello la pechera que está de un color rojo dorado y gris junto con también el cinturón que tiene la figura como de la cruz y también los brazaletes de las manos esta figura viene con tres es la que tiene más accesorios tiene una hacha aquí ven el detalle de la hacha es lo mismo de un lado que del otro trae su espada también vean ustedes la espada de un lado y del otro y viene con su escudo también el escudo y del otro todos están cromados esa es la única diferencia de esta figura y la regular la regular tiene las armas las mismas armas pero en color gris y esta pues tiene sus armas cromadas pero en sí es la misma figura ahora está la figura de la actual serie de televisión que está en Netflix vean ustedes el esculpido del rostro el cabello aquí el estampado de los brazos esta figura me gusta la pichera que se quita también vean ustedes aquí tienen para ponerle la espada por atrás y tiene sus botas de color pelateado pantalón en color negro vean ustedes el cinturón es un plástico suave y la espada es la más grande de todas y la más este digamos que ancha en ustedes el detalle color dorado y el cromo que también tiene en la hoja de la espada esta espada tiene aquí como una conexión que esta conexión se puede poner atrás de la figura para qué se pueda como llevar y no estar teniendo en la quien en la mano todo el tiempo y pues estas son las cuatro figuras del paquete del 40 aniversario juego amigos ahora vamos a hablar un poco de lo bueno y lo malo de estas y pues aquí están las cuatro figuras juntas juego amigos y pues vamos a hablar un poco de lo bueno y lo malo de este paquete del 40 aniversario de los amos del universo lo bueno la verdad que son los accesorios las armas en color cromo el estuche de desde el blister que se puede sacar la figura sin necesidad de romper el paquete el arte detrás de la caja está sensacional y también como ya vieron en el vídeo el estuche en forma de televisión son cosas que la verdad son muy 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 bonitas y se agradecen de parte de matel lo malo como ustedes están viendo en la figura de filmencios no sé por qué los ojos se los hicieron así hacia arriba es una cosa que me pareció mal se ve mala figura viendo hacia arriba y pues también lo malo sería que las figuras las armas de cromo no son de metal y por qué digo esto porque para el precio que costó este paquete la verdad que se hizo un precio excesivo 150 dólares el paquete el paquete el paquete de 4 figuras pero no contando el impuesto más el envío en total el chistecito salió 170 dólares y la verdad que ese es un precio excesivo para desde mi punto de vista este paquete este paquete con las armas así de plástico y esa figura de 2000 x repetida porque no tiene nada de diferencia de la figura original que va a sacar en las nuevas web la verdad que este paquete no se me hacía para más de 100 dólares 90 85 tal vez un precio justo pero 170 para bueno se me hace una cosa muy cara la verdad pero dejen los comentarios abajo que les parece a ustedes cuánta calificación le da le dan ustedes suscríbanse al canal de los juego amigos y pues de mi parte de mi esposa que está detrás de cámara y mía es todo y les mandamos un saludo y un fuerte abrazo a todos los amigos de juegos juguetes y coleccionables bye